¡Cuidado! ¡Guau! ¡¿Ah?! ¡Cuidado! ¡Más rápido esa niña! ¡Cuidado! 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 ¡Dale vuelta! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Por acá? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Guau! 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 ¡Si! ¡Yo, mira! ¡ic! ¡Eyりました! ¡ regression! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ey! ¡Minone la少ó! ¡Minone la revanía, a Nextf repechiendo! ¡Ah! Cuidado Cuidado Derechito va a chocar Para acá mira Vas a chocar con la nieve hasta para acá Para acá Dale vuelta Cuidado